Tengo un amante Así como lo oyen, no se espanten Alguien llena mi cama y me enciende la llama Tengo un amante, tengo un amante A quien siempre le entrego de mi cuerpo este fuego Aunque no el tiempo entero, pero sigo adelante Tengo un amante Y créanme por Dios, que gran amante Me procura, me cuida Y el amor que me brinda Siempre ha sido abundante Tengo un amante La que no desvanece Y aunque el llanto la bese La que tiene y merece Mi pasión delirante Ella es la fuente, Diego, apuradón de calmos La sed que invade el cuerpo mío y yo la amo Cuando hay cansancio solo duermo entre sus brazos Y no me hace reclamos Y aunque la gente me critique esta locura La he construido unido a fuerza de ternura Tengo de amante a una mujer maravillosa Y es que esa gran amante Es mi amiga y mi esposa Ella es la fuente de agua pura La que no desvanece La sed que invade el cuerpo mío y yo la amo Cuando hay cansancio solo duermo entre sus brazos Y no me hace reclamos Y aunque la gente me critique esta locura Le he construido unido a fuerza de ternura Tengo de amante a una mujer maravillosa Y es que esa gran amante Es mi amiga y mi esposa Y me hace reclamos